¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sólo yo! ¡Bobita y Boo! ¡Qué miedo! Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer ¡Ah! 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 ¡Piggy! ¡Ah! ¡Ay! El buzón es mío Y el letrero también El globo azul El mes de abril Es mío, 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 mío Los dulces de Ziggy son míos El canto del pájaro es mío Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dije es mío Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo acaricio lo que es mío Soy Stingy y soy mío Y esta intervención musical también es mía El suelo y el techo es mío Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío, 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 mío Que quede claro Es mío Dame algunas pistas para adivinar Es sobre hacer algo veinte veces a la izquierda Y veinte veces a la derecha ¡Cepille tus dientes! La canción de las veinte veces ¡Exacto! Hoy te enseño a contar Veinte hacia arriba Veinte hacia abajo Esto te ayudará Veinte a la izquierda Veinte a la derecha Es un truco especial Que te voy a enseñar Poco tiempo tomará Sé que brillarás Te sentirás genial Por esto yo te digo sí Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Ahora sabes por qué es así Veinte hacia arriba Veinte hacia abajo El número veinte mágico es Veinte a la izquierda Veinte a la derecha Y te sonreiré Porque en ti yo brillaré Esta es mi canción Es para ti Y también para mí Por esto yo te digo sí Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírte Otras veinte tienes que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Lo lograrás Sí, seguro que tiene una canción favorita, ¿verdad? Oh, bueno, obviamente que sí Es la canción que cante a tú Apuesto a ti Nunca sabrás Dónde se esconderá Es un Superagente Nadie verá Lo que lleva en sus pies Es un Superagente Muy pegado a la pared Dirá Nunca nadie lo descubrirá Bang, bang Un héroe y amigo Bang, bang Te enseñaré el camino Está listo Lo creas o no Él es un Bang, bang Superagente Las armas tomó Para una misión Es un Superagente La solución Él ya la encontró Es un Superagente Bang, bang Un héroe y amigo Bang, bang Te enseñaré el camino Está listo Lo creas o no Él es un Bang, bang Superagente Muy valiente Messi, 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 Messi ¡Alto, alto! No Demasiado tarde Ahora es demasiado tarde Oh, dime Bueno Había una canción Una canción pirata Ja, ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Somos piratas Sí Y tenemos un mapa Mapa Al tesoro nos guiará Y muy escondido está Luzla Vamos a acabar Aquí tiene que estar Estar El tesoro Y sus joyas Y el candado Romperás Y vas a celebrar Ja, ja, somos así Si navegas por el mar Eres pirata ¡Vive en alto! Ja, ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja, ja, a levantar Nuestra bandera tenemos y estar En el mástil más alto va a estar Somos piratas Ja, 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 ja ¡Sí! Navegan en el mar ¡En el mar! Aventuras se esperan en cada lugar Vamos a explorar ¡Sí! Hasta encontrar ¡Sí! Nuestro barco zarpó ¡Zarpó! Hasta que llegue la hora de anclar Tomamos el tesoro Ja, ja, y otra vez ¡A navegar! Ja, ja, somos así Ja, ja, ja Si navegas por el mar Eres pirata Ja, ja, ja ¿Qué? ¡Tierra! Ja, ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja, ja, con viento y marea Siempre lo hacemos Arriba del cielo y abajo en el mar Somos piratas Ja, 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 ja Eres pirata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Stephanie, Stephanie! ¿Sí? Cuéntame, ¿cómo te fue? Me fue maravillosamente bien ¡Oh, fantástico! Pero hay una canción Que a todos les gusta ¿Y cuál es? Bing bang, diga diga dam Es lo que yo canto Cuando bailo 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 Bing bang No tiene sentido ¿Qué más da? Vamos a bailar saltando Es divertido Bailar así Ahora ve, ve, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos Un, dos Un, dos A girar Das la vuelta y baila sin parar ¡Ja, ja, ja!